¡Échate la liga! Iba a comenzar diciéndoles que ahora sí ya despertó el gigante, pero... ¡Me bajaron gacho a mi otro gigante de la Copa Oro! ¡Ay, no puede ser! ¡Ya no ganamos nada con ese Tartos Martino! ¡Ni tampoco con la Olímpica! ¡Ni porque se la reforcé de lujo con el memito Zoe y Henry Balín! ¡Chale, carnal! ¡Más bien por eso perdimos! ¡Ya ni la friegas condenada a Willa! ¡Mandaste puro petardazo! ¡Claramente les dije que teníamos que mandar a hacerles un uniforme azul al TRI! ¡Está clarísimo que este año es el bueno! ¡Pobre de mi selección! ¡Ahora sí que la cruz azulearon! ¿A quién se le ocurrió convocar a tanto jugador de frustra azul, puñetas? ¡Eso con mi piojo heredas no hubiera pasado! ¡Ya deja de presumir tanto a tu entrenador, tiguerón! ¡Tampoco es para tanto! ¡Debimos de haber mandado puro chivarmano! ¡Así no hubiéramos perdido ningún solo partido de Copa Oro ni de las Olimpiadas! ¡Mejor a puro hermano águila! ¡Nosotros estamos acostumbrados a siempre ganar! ¡Dame! ¡Los suyos no nos funcionan, compadres! ¡Para la próxima los llevamos a puro rayado! ¡Hijá! ¡Ay sí! ¿Cómo no? Ya los quisiera ver cómo andarían de chillones si tuvieran tantas bajas como yo. ¡Ya les dije cuál es la clave! ¡Nuevos uniformes! Pues si quieren yo les presto a mi diseñador ¡Ay! Mejor no, Willy, gracias ¿Cómo crees que la selección se iba a vestir de chacales? Yo como experto en resultados adversos, lo único que puedo decir es que... Les falta preparación a nuestros atletas ¡Admitámoslo! ¡Hay que meterles un buen levantón a esos seleccionados, primo! ¿Por qué crees que mis jugadores llenan el millón jugando bien chilo? Aunque nunca pensé en decir esto... ¡El puñeta de Bucho tiene razón! ¡Si no hay mano dura, nunca vamos a crecer! ¡Véanme a mí! ¡Gracias al rigor de mi papi, ahora soy uno de los grandes! ¿Tú qué hiciste con mano dura, tiguerón? Entonces ya está decidido, ¿de ahora en adelante? Seguiremos de blandengues y alcahuetes con los jugadores del tri Si no, van a quedar chicos como tiguerón, punto final ¿A quién le dijiste chico, puñeta? ¡Te la bañas, c***o, la ch***a!